Joder hermano, pero que suerte La madre que no parió No le faltéis al chaval ¿Y tú por qué cojones hablas así? Pues no lo sé, creo que me lo habéis pegado Joder hermano, no puedo parar Pero queréis parar de... Mierda, a mí también me lo habéis pegado Sois unos cabrones Eso será tu jodida madre La tuya que es más capulla y más zambulla Toma usted cabrona, a ver si ya está una panita Quédate el payasco en ese cabezón Joder, pero que gusto que me he quedado Mierda, mierda Mierda, mierda